Bien Veníos a todos al episodio 21 de esta tremenda serie Tal vez te preguntas, Didak, ¿por qué has empezado este episodio con tanto entusiasmo? Pues bueno, hoy os tengo una gran noticia, estoy muy contento porque he conseguido una cosa flipante Y no me preguntéis por qué siempre empiezo los episodios encima del portal, no sé, es que me mola empezar allí arriba para después bajar Y enseñaros lo que os tengo que enseñar Bueno, estaba yo aquí consiguiendo madera y bueno, poquito más, ¿no? Consiguiendo pues recursos para seguir con la construcción que tenemos entre manos Y he dicho, pues bueno, también me voy a poner a tradear con este hombre ¡Pumba! O sea, cuando digo pumba, es pumba, ¿vale? ¿Por qué tengo...? ¿Por qué el señor Golem se ha tirado encima de mí? Señor Golem, eres feo Pero eso, que estoy muy contento porque no podemos empezar el episodio mejor que consiguiendo Mending Necesito 18 esmeraldas, encima está barato, es que encima está barato Es que te lo puedes creer con la inflación que hay hoy en día Madre de Dios, que esté a 18 es que es un regalo Tenemos tres, o sea, no tenemos prácticamente nada Pero no te preocupes, compañero Porque tenemos una granja de cañas de pa... Tenemos una granja que nos va a dar la vida entera Venimos por aquí, nos hacemos el papel ¡Pumba! Toma Y nos hacemos mal... Bueno, no puedo... Sí, puedo hacerme más papel Y que puedo Perfecto, perfecto No sé si vamos a conseguir las 18 esmeraldas con esto Pero al menos ya guardamos el tradeo para que no desaparezca ¡Pumba! Toma Y más Y más O tal vez sí, mira, sube de nivel Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos da Vale Estoy emocionado, estoy emocionado Porque encima en el anterior episodio comenté algo de Uy, necesitamos encontrar Mending para poder encantarlo a nuestra protección O nuestro arco, por ejemplo O yo qué sé Cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero aquí nos da... ¡Uh! Pues loyalty para cuando tengamos el triante es muy bueno Vale, seguimos radiándole papel Así, así, perfecto Vamos a conseguir más de papel Y en verdad En verdad En verdad Con... Con esta caña de azúcar que aquí O sea, con la plantación que hicimos aquí Es que fue un regalo de Dios Esto equivale a esmeraldas Así que... Nos ponemos a quitar caña de azúcar Que es satisfactorio, por Dios No sé si me escucháis poco o mucho Pero esto es súper satisfactorio Y ahora, como una aspiradora Vamos a recolectar toda la caña de azúcar Que se nos haya quedado por aquí Oh, qué guay, chaval Qué guay Es que está todo planeado En verdad Soy... Joder, ahora no voy a parar de decir En verdad Es que tengo una compañera de clase Que no para de decir en verdad En verdad Es como su coletilla Yo tengo una coletilla Que es pero bueno Yo no puedo parar de decir Pero bueno Siempre estoy diciendo pero bueno Y... Y seguramente vosotros Lo notaréis en los vídeos, ¿no? Y no sé por qué Hoy no puedo parar de decir En verdad En verdad En verdad Es que en verdad En verdad Es como una coletilla muy potente Vamos a dejar por aquí Los cofres bloques de basura Que no nos van a servir Para absolutamente nada Y vamos a ver si podemos conseguir Ya de ya La... Bueno El libro de Mending Sería genial No sé a qué lo voy a poner primero Me molaría Tener algo para colocarlo primero Tenemos 25 Necesito un libro ¡Un libro! Vale, pues genial Podemos hacernos Aquí hay un aldeano Con un aldeano pequeño Genial Es que tenemos una aldea Es que tenemos de todo Es que Si tú en verdad Joder Ahora no voy a parar De decir en verdad Si tú te lo paras a pensar Tenemos un... Una gran cantidad De cosas, ¿eh? O sea Tenemos aquí una... Una aldea Que va generando golems Que equivalen a hierro Por la cara, ¿vale? Voy a quemarlo A ver si lo puedo quemar ¿Lo puedo quemar al golem? Golem, por favor Quiero quemarte Quiero que te mueras Por favor No luches contra... 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 Yo qué sé Quémate, quémate Ya está, ya está Lo quemo, lo quemo, lo quemo Lo quemo, lo quemo, lo quemo Ahora, ¿se puede salir? Pero claro Voy a ponerme cerca A ver si me... Si me lanza los lingotes Se muere Se muere Se muere Se muere Voy a golpearle con el arco Ahí Uh, que viene Que viene Por favor, muérete antes Porque si no la he leado Estoy luchando contra un golem No se ha muerto Pero mis flechas tienen fuego Bien, ha muerto No sé si he gastado muchas cosas para eso Pero bueno Tenemos tres lingotes más de hierro Que vamos a almacenar por aquí Eh... Por aquí abajo mejor Y ya estaría El libro Tengo libros Tengo libros Vamos, 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 vamos Vamos a conseguir el libro de Mending Que estoy emocionadísimo Mending por aquí Tenemos Mending, compañeros En verdad nos hace falta una espada de diamante Porque he visto que tenemos un libro encantado de Charnes Y aquí si le... Si puedo poner Power 4 con Punch 2 y Flame Que Punch es... Punch es que hace más daño, ¿no? Intuyo Y Power es para el arco solamente Así que vamos a seguir probando cositas, ¿de acuerdo? Yo no soy un genio de los encantamientos De hecho yo pensé que se podía encantar Punch 2 con... Punch 2 y hacer Punch 3 Pero se ve que no se puede hacer Y me lo dijeron en un comentario Y yo me quedé como... Me quedé con una cara de imbécil Vamos a venir por aquí Ponemos el arco Le ponemos Power Vale Punch 2, Flame Y Power 4 Perfecto Y le voy a poner El Mending ¡Guau! Pues ya está Tenemos el mejor arco de la historia Tal vez Power 4 ¿Hay Power 5? ¿Tenemos Power 5? ¿Existe Power 5? Yo no sé Y esto es lo que os decía Si conseguimos dos diamantes Podríamos hacernos una espada de diamante Encantarla con un Breaking con Sharnes 3 Y conseguir de alguna forma u otra Sharnes 4 para poderlo pues eso Mejorar a... Podríamos mejorar entonces Una espada de Sharnes 3 a Sharnes 4 Y bueno, que sería muchísimo mejor Y también tendríamos que conseguir protección Porque este es Fire Protection No protección a seca ¿Sabes? Entonces aquí tenemos Este... Este... Estos pantalones sí que son buenos Porque tienen protección 4 y Mending Y Feeder Falling sería bueno Si tuviese también protección Y un Breaking 3 O 4 O lo que sea Voy a dejar por aquí los libros Y también me gustaría bajar los libros encantados Que es lo que quería hacer desde un inicio Pero no lo estoy haciendo porque soy imbécil Así que veremos por aquí Conseguimos los libros encantados Swift Sneak... No sé qué es O sea, esto no sé qué es ¿Alguien me puede decir en los comentarios Que es Swift Sneak 3? Porque yo no tengo ni idea la verdad Y dejo por aquí los libros Y sabes que me encantaría Estaría genial Seguir mejorando mi equipamiento ¿De acuerdo? Mira, por aquí llevo un golem Mira, si lo mato desde aquí arriba no pasa nada ¿No? Hay 3 de altura Mira, voy a hacer críticos 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 Vamos Vamos ¡No! ¡No! Gracias Me ha sacado él Me ha sacado él Pues sí que tengo buena protección Madre de Dios Sí que tengo buena protección Porque con los golpes que me ha dado Protección 4 Me ha salvado esto, ¿eh? Porque lo otro no Bueno, lo otro también Pero... Madre de Dios La salvajada Si un... Es que si un golem te golpea Te revienta la vida en 2 segundos Y he conseguido sobrevivir a unos 2 golpes del golem Porque... O 2 o 3 golpes No sé cuántos me ha dado Porque creo que 2 me ha dado aquí Y luego el tercero es el que me ha propulsado hacia afuera Y me ha sacado del corral Madre de Dios Jejeje Y mira, por aquí tenemos ya otro golem Es que no paran, tío No paran Vamos a visitar a los aldeanos ¿Cómo están? El otro día estaban haciendo un trío Pero bueno, ahora veo que están más tranquilos Y madre mía Por aquí hay un montón de aldeanos Suerte que solamente tienen trabajo 2 de ellos Pero bueno, hasta que no se llenen todas las camas Van a seguir haciendo aldeanos Así que... En parte es mi culpa En descubrir una nueva forma de vida Consistiría en estar esclavizado toda tu vida ¿Vale? Hasta que te mueras ¿A nadie le interesa? ¿A nadie? A ver... Tú, sal Sal por aquí Sal Sal por favor Si te das la vuelta Descubrirás un mundo nuevo ¿Sabes? No sé cómo puedo atraerlos La verdad Yo creo que lo mejor es hacerlo de noche Porque así mientras están durmiendo Solamente levantas al que quieres levantar Y lo sacas Bueno, de momento tenemos Mending por aquí Podemos ir tradeando Para conseguir más esmeraldas Así que... Bien Eso ya es una pequeña cosa Pero es una pequeña cosa muy buena Vamos a dejar las esmeraldas por aquí Y lo demás Bueno, voy a lanzar a quemar Algunas que otras cosas Esto lo quemo Esto lo quemo Esto también Esto también El papel también Sé que lo estoy usando Pero me da igual ahora mismo Y la esquelera también Por cierto Estas flechas las conseguí Fuera de cámara Tradeando con cerdos del Nether De momento las voy a dejar aquí Porque ya tengo 64 Y estas no hacen más daño Simplemente sirven Para iluminar al bicho Y verlo a través de las paredes O a la lejanía De acuerdo Pues como veis En el inventario Tengo un montón de roca Y también tengo un montón de madera Que he ido consiguiendo poquito a poco Y por aquí hay más piedra Más cobre Y muchísimas más cosas Que se están quemando poquito a poco Así que nosotros Lo que tenemos que hacer ahora mismo Yo me voy a poner el arco a mi lado Para ir consiguiendo la experiencia del carbón O de las cosas que vayamos consiguiendo Para repararlo Porque está en las últimas La verdad Pero yo os quiero enseñar Lo que he estado haciendo Que es, bueno Un par de cosas sin más Y ya está Bueno, he terminado de picar todo esto Y aquí quiero colocar la mesa de crafteo No sé de qué voy a hacer la pared Me gustaría hacerla de ladrillos O algo así, ¿no? Pero de ladrillos naranja De los míticos Pero no sé Las paredes las quiero decorar De una forma distinta Que no sea madera Porque si no será todo demasiado cutre Y esto lo voy a dejar tal que así Tal cual Y esto lo voy a quitar Para hacerlo Bueno, para hacer una bajada Por aquí creo que no hay nada O sea, si sigues este camino No hay nada Así que lo vamos a tapear Lo voy a dejar iluminado Para que no se spawnen bichos Pero mira, por aquí hay algo A ver qué hay por aquí O literalmente no hay nada No, literalmente no hay nada Así que tapeamos esto también Vamos a empezar a arreglar cosas De esta cueva, ¿de acuerdo? Porque muchas veces pasa esto Que no hay nada O sea, hay caminos Que no te llevan a ningún sitio Así que lo que vamos a hacer aquí Va a ser una pared Perdón Completamente plana Completamente recta Y así no nos despistaremos Y no iremos a ningún sitio Y ya está No habría nada más por hacer Seguimos colocando rocas por aquí Y tal vez sería bueno Yo qué sé Es que esto es Como que esta bajada es muy fea, ¿no? Así que también la tendremos que ir Arreglando con el tiempo De momento Yo creo que Es que no sé No sé hasta qué punto Deberíamos taparlo todo o no De momento voy a ir colocando Cosas como así, ¿sabes? En esta dirección Tal que así Tal que así Por ejemplo Por ejemplo Y por ejemplo Tal cual Y esto ya, por ejemplo Lo podríamos tapear hasta aquí Porque aquí ya no No hay nada Como podéis ver Así que Bueno, lo dejaría más De esta forma Y aquí ya lo podría Tapear Otra pared recta Y sin más Tal vez Esa pared no hacía falta hacerla Pero como yo no lo sabía Pues mira, es que no pasa nada Es que no No perdemos tiempo ni nada O sea, simplemente Ordenamos más Las cuevas Y también yo creo que Queda mejor así, ¿no? Hacer como paredes Ir tapándolo todo Y demás Vale Pues ahora que Mira, me voy a quitar el arco Y cuando ya tengamos que picar algo Ya Ya me lo pondré en la mano Y ya está De acuerdo Lo que vamos a hacer ahora Ya que tengo un montón de madera En el inventario Lo que vamos a hacer Va a ser un montón de cofres Voy a conseguir Más madera Más cofres Y vamos a terminar De colocarlos Todos Simplemente quiero hacer Tal que así Dos hileras Sin más Necesito más cofres Tal vez son demasiados Pero yo que sé Los vamos a usar todos Así que no pasa nada Vale Y por aquí Tal vez necesitaría Uno más de altura Tal vez sí que quedaría bien Uno más de altura Vale Pues hacemos así Así Y luego Arriba del todo Quiero simplemente Colocar escaleras Vamos a ver En los cofres de arriba De arriba Perdón A ver si tengo algunas escaleras Ya para Para colocar Un golem más Para la saca Y esta flor La vamos a colocar Aquí abajo Donde hemos colocado la otra En el anterior episodio En los cofres veo que aquí Solamente tengo ocho escaleras A ver si me sirven Pero yo creo que no Y por lo demás Nada Así que Vamos a talar Un par de árboles más A ver que tal Y así terminamos De conseguir la madera necesaria Para terminar de decorar Y de construir Los cofres necesarios Así que Simplemente Me quedo por aquí Un ratito más Atalando madera Y bueno yo que sé Cuando consiga Cuarenta Cuarenta por cuatro Yo que sé Yo creo que son Cinco sesenta Pues Es que no sé No sé cuánta madera Me va A Bueno voy a necesitar Pero sea como sea Yo voy a dedicarla Para talar Se estaba quemando Un golem Yo creo que se estaba Quemando un golem Mira ya que estoy Lo vuelvo a matar Este pobre hombre Y así conseguimos Hierro Y estas dos flores Por aquí Quiero subir por encima De los árboles Para ir A la cima De la copa De este árbol enorme Para empezarlo A talar Desde dentro Mira para la próxima Me lo hubiese pensado Porque con una azada Quitas las hojas Súper rápido Vale O sea con una azada Quitas todas estas hojas Súper rápido Y bueno me hubiese Evitado Toda esta tarea Que estoy haciendo Ahora Pero bueno Poquito a poco Voy a terminar De romper Todo este árbol Así que Ahí está ¿Veis? Por ejemplo Aquí hay un tronco Por la cara Que está solo Está solitario Y este tronco Maldito Hace que no se caigan Las hojas Lo odio Lo odio Con toda mi alma Aquí hay otro No sé Es que no me gusta Tanto de esos troncos No sirven para nada Para molestar Vale y ahora Confío Rezo Para que no haya Más troncos sueltos A ver Vale Uh ahí hay uno Pero lo alcanzo Perfecto Mira ahora que es de noche Puedo aprovechar Para hacer lo que Os he Dicho No sé Cómo Cómo ir a la cosa Voy a tapear esto Para que El Aldeano No se vaya para abajo Y voy a hacer Me voy a llevar Su cama De acuerdo Me llevo su cama Y la pongo Aquí afuera Y le pongo Un barco por el medio Caerá en la trampa Caerá en la trampa Ha caído en la trampa Es tonto Es tonto Bien Bien pues Somos unos cracks La verdad Somos unos crux Unos crux Y ahora vamos a encarcelarlo Para poder empezar a tradear con él Con cositas más Más picantonas De acuerdo Voy a ¿Puedo salir? ¿No puedo salir? Puedo salir Perfecto Entonces La mesa que tenía yo antes en el inventario Que ahora está aquí en el cofre Esta mesa Las my thing table Que en español no sé cómo se llamaría La ponemos por aquí Con tierra Tengo tierra Tengo tierra en En algún cofre Yo creo Por aquí mismo hay tierra Perfecto Con esta tierra Venimos por aquí Ponemos los bloques por aquí Para que no se pueda escapar Y hacemos esto tal que así Bueno no Usted señor Usted señor Márchese En plan Póngase aquí Al lado Ahí Perfecto Colocamos una antorcha Vale Ahora el señor no se puede escapar Y yo necesito conseguir la mesa de crafteo que hay allí Si se puede apartar Por favor Puede venir aquí A este bloque Por favor Se lo agraería un montón Así coloco esto así Y hago así No puedo Puedo romper Vale la he roto La he roto Coloco Uf Que claustrofóbico que está quedando todo esto Y voy a ampliar todo esto un poco más Coloco esto así La antorcha Perfecto Ahora este señor se puede mover Perfecto Perfecto Y ahora Hasta que no tenga Es que no sé cómo Cómo lo he hecho antes No sé cómo lo he hecho antes No sé No, no Usted no se vaya Usted no se vaya Usted tiene que trabajar Usted que trabaje Rápido Rápido Bueno, en parte Mejor que se muera Vale, lo golpeo yo Así ya me cuentan los puntos de experiencia Y me dropeará los lingotes Y que se asfixie Y ya está Bueno, pues esto también es una trampa para golems Perfecto Y tenemos gatos Que no he dicho nada Pero es que hay gatos por aquí sueltos Mis, 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 mis Vente, vente Vente antes de que vengan los otros Escápate, escápate Por aquí Por la puerta Que te he dejado Ahí estamos Perfecto Tenemos un gato suelto por aquí Que vaya haciéndote las suyas Que espante a los creepers Sobre todo Y no mucho más Por aquí tenemos a este señor Que es un herrero Y bueno Nos puede tradear herramientas de demante Vamos a Vamos a tradear con él Mira, por aquí tenemos Esmeraldas Perfecto Y a ver si nos puede dar algo interesante Mira, así sube de nivel Y voy a lanzar todas estas hachas Que no nos interesan A la lava Ahí, ahí Y vamos a ver ¿Qué es lo que nos tradea ahora? ¿Qué ha subido de nivel? Pues nada Lingotes de hierro por esmeraldas Y bueno Una campana Por si la queremos Pues nada Pues aquí tenemos ya A un señor Que nos dará cosas interesantes Y por aquí también A este Que nos da loyalty Y sobre todo Mending a 40 de A 40 de esmeraldas Cuidado Eso es muy bueno También me gustaría conseguir Un fletcher Porque así podemos Tradear palos Para conseguir esmeraldas Pero bueno Lo iremos haciendo Poquito a poco No os preocupéis De momento Lo que tenemos que hacer ahora Es conseguir unos cuantos cofres más Voy a conseguir un montón Porque si Si me sobran No pasaría nada Así que Venimos por aquí así Y esa Mira Me sobran 13 Tal vez sí que Me debería haber relajado la raja Porque ahora no puedo Seguir construyendo Soy tonto Voy a conseguir un poquito De madera más Sin más Para terminar de construir Lo que estoy haciendo Que bueno Simplemente necesito Un par de escaleras Y un par de bloques Más de madera Para simplemente Tenerlos almacenados Y ya está No sé Ya lo comenté Bueno Recuerdo que lo comenté En episodios En episodios anteriores Que dije Que es lo bueno De estar en un bosque De hacer la casa En un bosque Es que siempre tienes La madera al lado Y al mismo tiempo Que vas talando La madera Vas consiguiendo Espacio Para poder hacer Tus construcciones O sea que Es lo mejor De lo mejor Pero bueno Conseguimos un par De escaleras Por aquí 24 Y ahora quiero Colocarlas Por aquí Creo que sí Y así Ahí, ahí, ahí Y lo mismo Por esta parte De aquí Mira Hemos conseguido Las escaleras Adecuadas Ni una más Ni una menos Y ahora Volvemos a subir Porque necesitamos Piedra lisa Que se está Cocinando Y si no Madre Que tenemos un montón De golems Esto es la invasión De los golems Voy a poner a cocinar Más roca Así ya la tenemos Cocinándose Y ahora tenemos Que terminar De tapear Todo esto Para que no quede Feo Vamos a hacer Tal que así O de hecho Deberíamos hacer Literalmente Así Sin más Esto no lo vea nadie Y ya está Y ya estaría Uh Queda muy bien Yo bueno Personalmente Claro Yo creo Que queda genial Vamos a ir Haciendo unos cambios Porque por ejemplo Esto de aquí No me interesa Pero tampoco Quiero cambiarlo Ahora Porque no quiero Ponerlo de piedra lisa Quiero ponerlo De otro bloque Pero bueno De momento Va quedando la cosa Tal que así Voy a hacer un par De escaleras Más A ver Cómo quedaría Esto que tengo En mente Así Voy a hacer Unos slabs Tal cual Tal cual Y si hago Por aquí Madera Quedaría algo Raro Un poco Raro ¿No? Yo creo Yo creo Que sí Yo creo Que es muy raro Todo esto Si quito Esta mesa De crafteo Y la pongo Aquí arriba A ver Cómo quedaría Esto Sí Queda Queda muy raro Tenemos que aceptarlo Que queda muy raro Pero bueno Al menos ya sería Algo Y aquí Por ejemplo Podríamos colocar Un tronco En cada esquina Colocar un tronco No sé De momento lo dejamos Así Aunque es verdad Que es un poco Rarete Ok Ahora he vuelto A subir Para ir en búsqueda De troncos De madera Solamente necesito Los troncos No quiero Refinarlos Ni nada Troncos Y punto Para ponerlos En las esquinas A ver Cómo quedan Porque yo creo Que quedaría genial Y mola Porque ahora sí Que estamos terminando Ya La zona de los cofres Yo creo que está quedando guay Debo conseguir unos troncos Más Para asegurarme Y así Ya tengo Madera de sobra De momento Pongo los troncos En las esquinas Luego ya Lo iremos cambiando No os preocupéis Y tal cual A ver Pues quedaría tal que así Luego estas paredes De aquí Tal vez sí que Molaría Cambiarlas Pero como ya os he dicho Poquito a poco Aquí no hay prisa Vale De momento De momento Chicos De acuerdo Son como Todo madera Y todo piedra Lo sé Es como todo muy básico Pero va a quedar bien Va a quedar bien Vosotros Confíate en mí Confíate en mí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Esos dos son como Como que son hermanos Y siempre están ahí arriba Los golems Madre de Dios Tío Tírate Tírate y te reviento Tírate Tírate Y tú Tú vete Porque si no Me vas a matar Vamos a ir golpeando A este Poquito a poco Que hay un montón Yo también los elimino Porque son una plaga De acuerdo Y este señor de aquí Igual Vale No os lo quería decir Pero veo que no tengo Glowstone Por ningún lado Así que Me he metido en el nether Para ir En búsqueda De Glowstone Mira voy a ponérmelo Esto Aquí Y así vamos reparando El arco Poquito a poco De acuerdo No sé por dónde Puedo conseguir Glowstone Si os digo La verdad Pero vamos a ver Yo qué sé Si lo podemos Encontrar Porque me gustaría Ponerlo La verdad Y también no sé Si tengo Arena Arena para hacer Cristales Y bueno Porque me gustaría Que en la zona De cofres Tener ese Glowstone Que vamos a Encontrar ahora O eso Espero yo Y luego Ponerle cristal Pero láminas De cristal Para darle Como profundidad A la construcción Mira por aquí Hay Glowstone Hay Glowstone Más cerca O más De más fácil Acceso Que es esta Muy arriba Sabes Buah Ahora estoy disfrutando De los sonidos Del nether Sin música Ni nada Y es una completa Y es una completa locura La verdad O sea Son súper escalofriantes Me encantan Y por cierto Soy tonto Y de comida Solamente tengo Esta manzana Así que Voy a tener que ir En búsqueda Además Pero creo que Por aquí Hay un Glowstone De muy buen Fácil acceso Así que vamos A conseguirlo Es que Mira esto Está aquí Pero luego También Te puedes caer Y matar Vale Pues ya está Ya hemos conseguido Glowstone Encima este Tiene Fortuny Fortuny Me da 8 Vale Bueno Bien Vamos a dejar Este bloque De Glowstone Flotando Y esto Si que Los voy A quitar Porque creo Que los puedo Recolectar Una vez Vuelva Vuelva Al suelo Tenemos Un stack Y 19 De Glowstone Dust Así que Podemos Volver A casita Sin preocuparnos De nada No sin antes Reparar un poquito El arco Consiguiendo un poquito Más De experiencia Mirad como va subiendo Poco a poco Ya Hemos recuperado Bastante vida Del arco Para decir verdad Lo malo es que Mientras vamos Consiguiendo vida Para el arco No conseguimos Experiencia Nosotros Pero bueno Yo creo que Tiene más valor Conseguir vida A este arco Que está Chetadísimo Con 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 Punch 2 Flame Power 4 Y Mending Es que Es que Es increíble Vale La vida Ahora ya Se ha subido Un montón Así que No ando Tan preocupado Ahora lo que Quiero es Volver A casa Y Creo que Es por aquí Vale Venga Vamos a Terminar De subirle La vida Al máximo Y a ver Si nosotros También podemos Conseguir un poquito De experiencia Bien Ya le hemos subido La vida Al máximo También tenemos Los pantalones Al máximo De vida Perfectísimo Y ahora Simplemente Estoy consiguiendo Experiencia Para mí Para mi persona Y para gastármelo En lo que yo quiera Nos viene un gast Lo mato Lo mato A la primera Vamos Vamos No No lo he conseguido Vamos a ver Esto se me da fatal Se me da muy mal Esto Tengo que practicar Joder Tío Bien Como he dicho La primera Y la lágrima ¿Dónde está? Porque He matado ya Un escuento Aquí está la lágrima Perfecto Y también pólvora No sé por qué De acuerdo He visto que arena No tengo Pero vamos a conseguir Todas las glowstones Posibles Y en unos futuros episodios Iremos Por arena Porque esto No puede quedar A medias Prácticamente A medias Esto no puede quedar Así que Bajamos por las escaleras Vamos a colocar Las glowstones Que tenemos por aquí En el inventario Y luego vamos a terminar El episodio De hoy Mira Lo que quería hacer Era Mira Soy tonto Y lo coloco mal Ajá Quería hacer esto 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 Y esto Y luego rodear todo esto De cristal De una lámina Lo único que no sé Cómo va a quedar Si es de una lámina A solas No sé De momento He hecho esto tal que sí Tal vez Podríamos hacer una mezcla Podríamos Poner más escaleras Yo que sé A ver cómo queda Así Estoy probando ¿Vale? Estoy probando Con todos vosotros Y por aquí Poner Una slab Otra slab Y aquí pues simplemente Madera Yo que sé ¿Vale? Estoy Estoy probando cositas Pero ya es algo más Ya es algo Distinto ¿Sabes? Así que Nada No Por cierto Quiero también colocar Estos bloques De De madera Por aquí Y como veis Vamos a terminar Que me equivoco Enseguida Por aquí voy a colocar También otra cascada Y por aquí Debajo Quiero colocar También Un poquito de glowstone Para que esto Se ilumine Y aquí igual Lo único que ahora No tengo agua Simplemente tengo lava Pero bueno Ya lo iré colocando Un poquito a poco Así que Nada Así quedaría La sala de cofres Yo creo que está quedando Guapísimamente Está quedando Brillante Y poquito más Espero que Os haya gustado Este episodio Y nos vemos En el siguiente Con más Y mejor Como siempre digo En la descripción Tienes links Que pueden ser De tu interés Y si quieres apoyar El canal Con un donativo También puedes Hacerlo Nos vemos en el siguiente Con más y mejor Y hasta La próxima Chau chau Está quedando Guapísimamente Chau 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 Gracias por ver el video.